Nosotros veníamos trabajando en conjunto en acciones, si se quiere decir, una programación. Hoy tenemos todos los actores sociales involucrados, Emilio y yo tenemos la misma visión de la seguridad, que es una cuestión que arranca con lo social, que el enfoque tiene que ser multiagencial, nación, provincia, municipio, y para abajo todas las entidades de la sociedad civil. Lo que vamos a hacer es sistematizar nuestros programas. Conexión, por ejemplo, del 911 con el sistema de videovigilancia municipal, ya lo concretamos, ya es un hecho concreto. Nos ayuda muchísimo que los operadores municipales de videovigilancia guíen al patrullero de policía ante una incidencia, pero cuando se cree el COP, que es el Centro de Operaciones Policiales y de Análisis Criminal, eso se va a saldar. Va a ser un gran salto tecnológico para la ciudad, no solo para la policía, porque ese programa permite que todo lo que pase en la calle pueda estar contenido en esa central y además los patrulleros, los agentes de control, los policías que estén en la calle van a tener un celular robusto que va a enviar imágenes, informaciones a esa central, con lo que nos va a permitir dos cosas. Controlar qué hace el policía, si le mandas una orden, dónde está, si la está cumpliendo, y además el software te permite hacer instantáneamente los mapas del delito, va siendo un análisis criminal, con lo cual nosotros podemos llegar con la prevención mucho antes a través de esa tecnología. Y vamos a poner, cargar policías en los lugares que ese mapa del delito nos está marcando. Con Emilio habíamos concebido un plan de trabajo con las vecinales, hoy ese plan lo hemos profundizado, estuvieron las vecinales aquí, hicieron sugerencias importantes, vamos a ampliar nuestra intervención, no solo municipio, Ministerio de Seguridad, también se incorpora al Ministerio de Desarrollo Social, el futuro Ministerio de Género, hoy Secretaría, y el Ministerio Público de la Acusación. Y la sugerencia que tomamos de los vecinos, que ambos la tomamos con beneplácito, es que no va a ser una mera reunión con las vecinales, sino cada reunión de nuestros equipos técnicos va a ser con todas las entidades del barrio que quieran sumarse, el club, el pastor, el cura, la vecinal. Entonces vamos a tener una radiografía exacta de la información que nos brindan todos esos actores sociales. Y la respuesta puede ser más rápida.